Noticias de hoy Ecuador 22 de diciembre 2018 barra vertical gobierno dice que desclasificará intervención de Moreno por secuestro de periodistas, la fiscalía investiga. El gobierno dice que el audio filtrado por la posta, donde se da a entender que el presidente Lenín Moreno no quiso negociar la liberación del equipo periodístico de este diario, fue grabado luego de que se confirmaran las muertes de los periodistas. El audio filtrado corresponde a la sesión 20 del Consejo de Seguridad Pública del Estado, Cosepe, realizada el 17 de abril del 2018, días después de conocer el asesinato de los periodistas del diario El Comercio, dijo la presidencia, a través de un comunicado fechado este 19 de diciembre del 2018. En la nota publicada, por esa plataforma, se descontextualizan las palabras del primer mandatario, sugiriendo una posición frente al secuestro, que nunca fue la del presidente antes del fallecimiento de los periodistas. El régimen sostiene que la posición de Moreno fue buscar una salida negociada al secuestro. Y agrega, en ese sentido se actuó, hasta que los delincuentes, transgrediendo los procesos de dicha negociación, asesinaron a los tres miembros del equipo periodístico. Posterior a esta demostración de vileza, la posición del presidente de la República ha sido la de cero tolerancia ante la delincuencia y el intento de extorsión. En el comunicado del gobierno se dice, que Moreno ordenó la desclasificación de su intervención en la sesión 20 del Cosepe, para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento del tema. El Cosepe es el máximo organismo de seguridad del Estado. Sus sesiones son de carácter reservado. No es la primera vez que el gobierno asegura que desclasificará información relacionada con lo ocurrido con Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, secuestrados el 26 de marzo en Mataje, Esmeraldas, cuando realizaban una cobertura periodística en la frontera norte de Ecuador. El 13 de abril del 2018, al confirmar el asesinato del equipo de prensa, Moreno dijo al país que había ordenado la desclasificación de la información. No obstante, ocho meses después, el caso sigue en indagación previa, reservada, en la Fiscalía. Este 19 de diciembre, el gobierno dijo que, jurídicamente se podría considerar esa acción, la divulgación del audio, como una atentado a la seguridad interna y externa del Estado. Horas antes de la difusión del comunicado del gobierno, la fiscal Maribel Barreno dijo que abriría una indagación previa por el audio filtrado, en el cual se escucha la voz de Moreno. «He conocido del contenido del audio y dispondremos el inicio de una investigación», dijo. «Se hará la investigación pertinente tomando en consideración que la difusión de información y circulación restringida, como la del COCEPE, es un acto delitor». Licencia de María Alejandra Vicuña en el SRI termina el miércoles. La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña deberá retornar a su puesto en la dirección zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, SRI, Guayas el 26 de diciembre próximo. Esa fecha se cumple el plazo de la actual licencia sin remuneración que obtuvo de esa entidad pública. Solo si no lo hiciera y dejara pasar tres días más sin presentarse, su patrono podría iniciar un sumario administrativo en su contra. Así explicó ayer la directora del SRI, Marisol Andrade, la situación laboral de la exvicepresidenta, quien enfrenta una investigación previa en su contra por concusión por supuestamente haber solicitado dineros a un exfuncionario legislativo para mantenerlo en su cargo. Andrade confirmó que Vicuña ingresó al SRI en 2007. Pero entre 2009 y 2017 pidió licencia para participar en campaña y luego cumplir las actividades de asambleísta. En mayo de 2017, en cambio, solicitó comisión de servicios para cumplir funciones como ministra y en enero de 2018 nuevamente licencia para ocupar la vicepresidencia. Una vez que en diciembre la Asamblea le aceptó la renuncia, Vicuña solicitó nuevamente licencia por asuntos personales y se le concedieron 15 días. Y éstos se terminarán el próximo miércoles 26 de diciembre. Andrade explicó que todas las licencias y permisos fueron pedidos y concedidos bajo el amparo de la ley vigente. El movimiento Revolución Ciudadana dará la batalla en las elecciones seccionales que se llevarán a cabo el 24 de marzo de 2019 en Ecuador. Este viernes, el expresidente Rafael Correa confirmó que su fuerza política participará en los comicios con el Movimiento Fuerza Compromiso Social, FCS, que creó el exministro Iván Espinel. Quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla. Vamos a participar en las elecciones de marzo. La Revolución Ciudadana será lista 5. Esta vez no es solo por personas, es por una causa. Este viernes, último día para la inscripción de las candidaturas, se formalizó la postulación de Pierina Correa, hermana del expresidente, a la Prefectura del Guayas, Alexandra Arce a la reelección de la Alcaldía de Durán, Zayda Loa y Zaylidi Saldaz a la reelección en las concejalías de la urbe porteña y la exlegisladora Paola Pavón para la Prefectura de Pichincha, reseñó el comercio. Nosotros como Movimiento Nuevo, un movimiento que necesita participar, le hemos abierto las puertas a todas las organizaciones sociales, tanto las de hecho como las de derecho, sobre esa dinámica han venido algunas figuras a querer correr con nosotros, destacó Vanessa Freire, directora encargada de FCS. Precisó que los precandidatos se seleccionaron en elecciones primarias que se hicieron en todas las provincias. Freire asumió el cargo días atrás tras la renuncia de Espinel, quien enfrenta tres procesos judiciales y está detenido. Una fuente del Consejo Nacional Electoral, CNE, informó a FQE, de acuerdo con el último dato disponible, se registraron cuarenta y siete. Trescientas candidaturas para estos comicios en los que se elegirán más de once mil autoridades entre titulares y suplentes, entre ellas, veintitrés prefectos, máximo cargo provincial, y sus viceprefectos, así como doscientos veintiuno alcaldes, refirió F. La jornada será la primera prueba electoral para el presidente Lenín Moreno desde su investidura el año pasado. Aguagallo dice que no contemplan pedir compensación. La pareja de uno de los miembros del equipo periodístico asesinado en abril aseguró que no han contemplado la posibilidad de pedir una compensación monetaria al Estado ecuatoriano, y que cualquier alegato en ese sentido es un rumor. Para serte honesta y muy sincera, la posibilidad de una demanda por dinero al Estado ni siquiera se nos ha pasado por la cabeza, a pesar de que se nos dice, o se nos acusa, de querer dinero, dijo Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo del diario El Comercio Paul Rivas. Punto destacó que la postura de las tres familias afectadas por el secuestro y asesinato en abril de Rivas, el periodista Javier Ortega y del conductor Efraín Segarra, ha sido la de obtener información con el fin de que el caso no quede en la impunidad. Punto y señaló que, a pesar de todo el sufrimiento, no hemos levantado el dedo acusador hacia ninguna persona, ni institución. Punto Las posibilidades de que el dinero te compense, la sensación de pérdida, no tiene ningún sustento y ningún piso, insistió con lágrimas en los ojos. Punto Los tres miembros del equipo periodístico fueron secuestrados a finales de marzo en la frontera entre Colombia y Ecuador, y dos semanas después, su asesinato fue confirmado por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Punto Desde entonces, las tres familias llevan adelante una lucha por aclarar el suceso que han trasladado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pero tampoco a ella le ha sido facilitada toda la información. Punto Lo que pedimos es que se investigue, y que se investigue aún para descartar esas posibles responsabilidades, indicó Aguagallo sobre su lucha para aclarar uno de los casos que escandalizaron este año la política ecuatoriana y acabó con el cese no formal, oficialmente renunciaron, de dos ministros, el de Interior y el de Defensa. Punto La única posibilidad de reivindicación se convierte en saber la verdad, que pasó con ellos, cuántas responsabilidades existen, y que esas responsabilidades no van a quedar en la impunidad. Esa es la verdadera reivindicación, subrayó al calificar de insensibles, los rumores sobre la búsqueda de una indemnización por su pérdida.